Bochornoso sin ninguna duda, pero les contamos que miles de viajeros quedaron varados por la caída de una avalancha de lodo en Ayacucho. Los pasajeros de un bus salvaron de morir incluso. El deslizamiento de lodo en Ayacucho bloqueó la vía hacia el Braen y puso en peligro la vida de los viajeros. También dejó varados a decenas de vehículos y camiones de carga que hacían temerarias maniobras para seguir su camino. Las intensas lluvias provocaron que piedras y lodo cayeran bloqueando kilómetros a lo largo de esta vía. Los cientos de viajeros también se sorprendieron con el deslizamiento en una zona cubierta totalmente por la densa neblina que en grandes tramos impide la visibilidad de la carretera. En tanto ya se realizan trabajos para desbloquear la zona.